Hola, ¿cómo están? Hola, un saludo, quería hacer quería preguntar algo quería hacer un saludo a mi papá por el... Tranquilo, tranquilo ¿Cómo te llamás? Me llamo Gerardo, soy de Liga quería mandarle un saludo ¿Cuántos años tienes Gerardo? Disculpense, estoy tan rápido es la primera vez que llamaste No, tranquilo Si nadie lo apura, no, estamos hablando tranquilo, tranquilo Y va a saludar a su padre con mayor razón ¿Cuántos años tienes Gerardo? Tengo 28 Ahí está la cosa Te voy a estar nervioso, ¿estás pololeando cabrón? No, 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 no es que... Mi papá no escucha la radio pero como lo hizo el niño ayer que después se lo va a mostrar el papá Ah, en el podcast Gerardo Entonces quería hacerlo porque mi papá está... Mi papá está en Santiago porque le dio COVID feo Ya ¿Y eso lo trasladaron para acá? Sí, pues lo trasladaron para allá Pucha, que la... Estaba seis meses allá Entonces ¿De que le dio COVID? Sí, pues desde que le dio COVID Le dio COVID acá en Arica lo tiraron así al hospital y dijeron así, ¿saben qué? Lo vamos a trasladar a Santiago porque en Santiago hay un... una máquina que lo tiene que sí o sí salvar porque acá no puede ¿Cómo se encuentra él ahora? Mi papá ahora es un milagro los vectores dicen que es un milagro Te salvó, muy bien ¿Hablar con tu viejo tú todos los días? Sí, hablo Mi mamá siempre le anda llamando yo siempre le ando hablando y ahora mi papá está en el hospital en Las Condas no me acuerdo cómo se llama el hospital pero al principio estaba en la clínica Dávila pero ahora que ya está muy bien lo trasladaron porque en la clínica Dávila necesitan espacio Oye, tú que estás viviendo esto como más cerca ¿Qué opinión te da de la gente que no cree en esta cuestión y dice que es una tontera que es una estupidez y otras cosas más que no... ¿Qué opinas de ellos? ¿De esas personas tú? Mira, yo te digo que... Que lo estás viviendo... Sí, por eso yo te digo que mi papá era uno de esos que decía ¡Ah, Tahuestén no creo! Porque no conozco a nadie que le esté dando COVID y pues mi papá le dio y le dio y fue muy, muy feo entonces yo les digo que de verdad cuídense porque esta COVID-19 es real de verdad si es posible pónganse la vacuna de verdad porque... Tranquilo, hermano Oye, lo que tú tienes que pensar ahora es que tu papá se salvó está en el camino de los que están Mira, dígase providencialmente a lo mejor le tocó la suerte de que él sobrevivió a esto a muchos no les tocó contar esa historia Sí, sí estamos más felices y esperar todos los días los llamados del doctor y que un tiempo así los primeros dos meses decían no, su papá tiene los pulmones hechos trisas y hechos trisas no tenemos cómo repararlos estamos viendo que solamente que sobreviva no más esperemos que se sobreviva no más Su cuerpo entonces estaba fuerte su sistema aguantó ¿Y tu papi estaba vacunado? Ahora le preguntamos a los doctores para ver si y dijeron que después de un tiempo van a vacunar Ah, pero cuando le llegó ¿no estaba vacunado? ¿no estaba vacunado? No, pues sí si fue en enero o sea, obviamente no estaba vacunado Fue una gran lucha Cuba ¿qué música le gusta a tu papi? no estoy haciendo nada pero así como ¿a quién le gusta vacilar a tu viejo? Américo No, le gusta le gusta le gusta le gusta Marco António le gusta Marco António Chico Trujillo Chico Trujillo Te llamo Patricio Roja Oye Pato esto lo vais a escuchar más tarde en el podcast Ah, está bien ahí en redactiva.cl Te mandamos saludos Patricio Te queremos mucho hermano y chuta tira para arriba ahí tu hijo te llama mucho te quiere decir muchas cosas como por ejemplo Papá, ¿sabés qué? Te mando un saludo ¿sabés qué? Eres un trabajador pero eres un hombre y un trabajador y un luchador pero a full así que como tal como el niño de ayer él no es mi papá ¿cómo se llama? no tiene la misma sangre me conoció a los 6 años entonces viejo te mando un abrazo eres un verdadero hombre eres alguien capaz que te cambia la vida de un niño una figura patente así a full entonces mejor hombre tú puedes ser una persona ejemplo, ejemplo, ejemplo te amo, te amo, te amo un abrazo a la distancia y espero que en estas dos semanas porque las dos teléfonos que hace dos semanas te podamos ver acá de nuevo de verdad un abrazo no llamai no llamai nos llamai por mano hablar con él con el Patricio Patricio te queremos mucho te pasaste oye Samurai compadre usted es papi ahí usted es el papi así que por eso ya ya usted es la familia usted tiene que estar ahí aguantando pues sí, sí hemos aguantado más y ya pasamos lo peor si nosotros le decimos mi mamá mi mamá sí que la sufrió entonces le decimos mamá ya pasamos lo peor ya todo ustedes son los dueños de la casa ahora ya pues sí vamos para arriba vamos para arriba todos juntos todos juntos vamos vamos Patricio fuerza compadre Samurai que estés bien hermano un saludo chau feliz día al padre